Buenos días y mirad qué desayuno me he comprado en el Starbucks. Dos galletas, un... bueno, es diferente en España, no sé cómo se llama aquí, pero es como pavo con queso provolone, creo que es. Mi ice coffee, pero no es con vainilla, es con caramelo porque no tenían vainilla. Y me he cogido más cosas que ahora os enseñaré. Pero maravilla el poder decir en Starbucks, esto, 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 aunque preferiría un desayuno un poco más sano, pero bueno. Y nada, voy a ver un programa en mi ordenador. Y la verdad es que estoy más a gusto que en brazos, aquí en mi supercama. He decidido que ahora hace demasiado calor y voy a salir un poquito más tarde a explorar. El siguiente manjar del día es un cinnamon roll, que está riquísimo, que para los que no lo hayáis probado es un roll, un rollito de canela. Y está buenísimo. Y yo sé que hoy estoy gocha perdida, pero es que un día es un día. Y no sé, me lo pide el cuerpo hoy, el cuerpo me pide azúcar. Mira, me he registrado en unos cursos que está haciendo Google, de forma gratuita, unos cursos con certificado oficial en los que, bueno, pues hay un montón de posibilidades. Yo he elegido el de marketing digital, que es para mí el más interesante. Y voy a empezar a hacer este. Tengo que pasar una serie de módulos, creo que hay como cinco módulos con sus exámenes. Y me parece súper interesante. Creo que voy a hacer un vídeo explicándoslo todo. Aunque he puesto un post en mi Facebook para que podáis acceder al link. Pero creo que es súper interesante. Porque es algo que vas a poder poner en tu currículum. Es formación adicional a todo lo que ya tengas. Y creo que estés trabajando o no, es una buena posibilidad para adquirir más conocimientos. Y me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, he hecho tres pedazos de vídeos. Mirad, qué lamentable mi zona de trabajo. Pero bueno, hay que intentarlo como sea. He hecho tres pedazos de vídeos que espero que os gusten muchísimo. No sé cuándo saldrán, cuándo los edite, supongo. Y bueno, me apetece ir al spa. Voy a preguntar ahora en recepción cómo puedo ir al spa. Y creo que voy a cenar dentro del hotel. Porque no me gustaría ir fuera otra vez y comer otra vez comida basura. Creo que ya ha sido suficiente esta mañana que me he comido todas las calorías del mundo y más. Y sí, voy a preguntar, voy a preguntar porque ya son las cuatro o cinco. Son las cinco, creo. Y ya sabéis que aquí se cena prontito. Entonces, me gustaría darme un chapuzón en el spa. Y luego cenar aquí tranquilamente y ponerme a editar esta noche. Porque bueno, que tampoco el día tampoco tiene tantas horas. Esta noche voy a dormir bien. Porque os he dicho que he perdido el buffet, ¿no? Esta mañana. Me ha dado una rabia. Pero bueno, mañana lo tengo que coger sí o sí porque a las nueve y media me espera el taxi. Y bueno, voy a ver si me puedo llevar el móvil al spa y lo grabo todo. Pues me voy al spa. Que ya les he preguntado y me han dado esto. Que me van a regalar una copa de vino, pero yo no sé si me voy a beber una copa de vino. Porque no creo que tenga mucho sentido. Y me han regalado esta bolsita para que me la lleve hasta allí. Lo que no sé es si llevarme toalla. ¿Tendrán allí? No sé, no sé, no sé. Bueno, me voy a llevar el móvil a ver si puedo grabar el spa por dentro. Lo que espero es que no me hagan ponerme ese gorro tan asqueroso. Que parece es un... no sé lo que parece es. Bueno, pues voy para allá a ver qué tal. Y les he preguntado también por la cena y voy a cenar aquí en el hotel. A ver si tienen comidita rica. Este es uno de los edificios. Este es el spa. No me gusta el spa. Bueno, muy fuerte lo que acaba de pasar. Me acaba de llamar mi amiga Denise. Para que os hagáis una idea, ella se supone que estaba en San Francisco, ¿vale? Por lo que yo sabía. Y me acaba de llamar y decirme, ¿dónde estás? Dándose qué. Digo, pues tía, estoy súper aburrida. Bueno, no estaba aburrida, estaba haciendo cosas de trabajo y tal. Y dice, pues yo estoy en un sitio que se llama Sports Valley. Y he dicho, ¿ese sitio me suena? Y es que resulta que estamos en el mismo resort. ¿No es el destino? Es el destino. ¿Qué es el destino? Bueno, pues hemos dicho, nos vemos en Starbucks. Y mi hotel está ahí y el suyo está ahí. Pero ninguna de las dos sabíamos nada de la una de la otra. Así que nos vamos a la habitación. Mira, un día aburrido puede convertirse en una maravilla de día porque ahora mismo nos vamos a tomar una cervecita a la nuestra. Así que vamos al hotel que bueno, os lo voy a enseñar. Mira, os voy a hacer una vuelta. Mira, un día aburrido, un día aburrido, un día aburrido, un día aburrido. ¡Denise! Mira las enfriadas de riego. Mira, esto es lo que me he pedido yo. que es un crepe con verduras y dentro hay más verduras y Denise se ha pedido una ensalada y hemos pedido esto pero yo creo que me he confundido al pedir el amor no, 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 no no, 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 no. No, 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 no. ¿De qué piensas? y bueno y bueno oye domingo y ya vamos a ver vamos a cambiar las pines y un platico muestra hola y la voy a cambiar y para que te vayas a ver que te vayas y esta tarde ayer estuvo y ya mañana cuando se ve un tiempo cuando se ve un tiempo ayer no grabé nada porque este reto ya mal y sol sal sal todo el día todo el día pues baby i'll let you own it a little less conversation and a little more touch my body cause i'm so into you into you into you baby let's keep it secret a little bit scandalous but baby don't let them see it a little less conversation and a little more touch my body cause i'm so into you into you into you into you into you if i was you i'd wanna be me too i'd wanna be me too i'd wanna be me 120 2 3 2 1 2 2 1 3